La reacción de Esteban Lamote ante las críticas La reacción de Esteban Lamote ante las críticas El actor es muy cuestionado en las redes sociales por su actuación en campanas en la noche. Cansado de los comentarios de sus seguidores, el galán les respondió sin filtro. Entérate en la nota. Cansado de las críticas de los haters por su actuación en campanas en la noche, Esteban Lamote utilizó su cuenta de Twitter para responderle a sus seguidores. . Con ironía y mucho humor, el actor contestó las agresiones y comentarios negativos que recibe a diario. . ¿Alguien me explica por qué Esteban Lamote es tan nabo en la vida real? Podría llamarse Esteban Naboletti, manifestó un usuario. . Por lo que el actor contestó, inexplicable. . Luego, otro usuario comentó, chicos, creí que Esteban Lamote actuaba bien pero… y el galán respondió lapidario, me pasó lo mismo. . . . Por último, otra persona indagó, ¿está bien no saber quién es Esteban Lamote? . 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 Lamote en lugar de enojarte agradece que con tu nula capacidad actoral estabas en el prime time de El Trece y no vestido de Spiderman borracho en el trencito de la alegría que va por la avenida Colón de Mar del Plata. La malísima actuación de Esteban Lamote durante toda la novela y ni hablar de cuando se entera que es papá. . La fuerte reacción de Esteban Lamote por el boicot a campanas en la noche. . 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 Así se inició la campaña en Twitter con el hashtag almohadilla mira como no te miro. Ante ese boicot, Lamote no se mostró para nada preocupado. . 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 Por último, el actor reflexionó acerca del valor que puede tener un movimiento que va en contra de los cambios actuales. . . . Como sociedad nos estamos haciendo un montón de preguntas y tratando de evolucionar, hombres, mujeres, todos. ¿Le vamos a prestar atención a seis boludos?. . . . Lo trataron de feo y mal actor y Esteban Lamote explotó. . 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 Mientras se emitía el capítulo final de Las Estrellas en el que Esteban Lamote la rompió en el papel del cocinero Jabo, el actor fue víctima de una lluvia de críticas desde Twitter en cuales muchos usuarios lo tildaron de feo y mal actor. Y lejos de hacer oídos sordos a lo que ocurre en las redes sociales el galán optó por responderles a los tuiteros. ¿Qué es lo que ocurre en las redes sociales? Les quiero decir al ejército de haters de Twitter, que lo que opinan acerca de mi trabajo como actor y de mi nivel de belleza me chupa mucho los dos huevos. Dejen el celu bobos, salgan de su casa, paren de fracasar, posta, se puede, escribió evidentemente ofuscado. Y aunque luego borró lo que puso, los usuarios de la red del pajarito, fueron aún más duros con él. ¿Qué es lo que ocurre en las redes sociales? Decir que sos un bofe y que actúas para el hoc no es ser ater, es dar una opinión personal, escribió Karo Gelus. ¿Qué es lo que ocurre en las redes sociales? Todavía no sabían si las estrellas iba a tener feliz o dramático, así que solo grabaron las escenas con Esteban Lamote, escribió Whiteman. También se sumaron memes y muchos más comentarios irónicos contra Esteban. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.